Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Hoy estamos aquí para ver todos los eventos que van a desaparecer del juego Y también todos los que van a entrar, porque como sabréis siempre en el foro oficial de Netmarble nos dicen un montón de cositas Primero quiero recordar bastantes cosas que tenéis que tener en cuenta de la collab de Stranger Things Una collab que a mi gusto no ha pegado muchísimo con lo que es el juego, os lo he dicho ya bastantes veces Pienso que el universo de Stranger Things y el de Nanatsu no Taisai pues no creo que tenga mucho que ver Sin embargo pues bueno, también os digo esto que os lo digo sin haber visto la serie No sé si después de ver la serie esto cambia un poco, porque sí que es cierto que hay algunos niños que tienen podres mágicos Como no sé, como el universo de rol o algo del estilo Pero bueno, no me termina de gustar Hay un tío con una escopeta y un revólver, como me ha terminado, no me gusta Pero bueno, cosas importantes que debéis de hacer antes de que se acabe el evento de Stranger Things Cosas que incluso yo tengo que hacer El enfrentamiento con el Azotamente es al menos tenéis que hacerlo un total de 15 veces para conseguir De 15, perdón, de 12 veces para conseguir la skin de nuestro querido amigo el Gym ¿Por qué? Pues porque básicamente si lo acabáis utilizando, que es un personaje free to play Y que de hecho es de los personajes más importantes de la collab Y que puede hacer que cualquier collab se llegue a poder jugar Porque me parece muy pero que muy interesante Pues obviamente deberíais cuidarlo lo máximo posible Para ello, pues bueno, no os estoy pidiendo que compréis vuestras skins de pago O sus skins de pago, mejor dicho, pero por lo menos todas las skins free to play debéis farmearlas Entre ellas, la que está aquí, que era después de hacer el Dominamentes este o Azotamentes Un total de 12 veces Y aparte, todas las skins free to play farmeables de la tienda Las cuales yo aún tengo que terminar Que de hecho termino con esto Igual sí, eh Pero básicamente, pues bueno, que no os dejéis esto sin hacer Que es importante, que son skins gratis Y que bueno, cuanto antes lo hagáis Mejor que mejor y os lo quitéis de encima Que esto es algo que imagino que la mayoría de vosotros ya tendréis hecho Pero por si a alguien se le ha pasado Que es algo que me suele pasar a mí Que yo estoy bastante empanado con mi vida misma Pues obviamente os lo recuerdo Ya tengo todas las skins compradas Las del Demonio como tal también Las del Azotamentes o Dominamentes, como se llame Así que yo ya he terminado por mi parte Con la collab de Stranger Things Aparte, último día Para obviamente completar el evento de las cartas Tengo 190 tiradas Las cuales no puedo utilizar Me gustaría que una vez termines el evento como tal Porque no sé si os habéis fijado Pero cuando entráis aquí Te pone Ya no puedes adquirir más recompensas O ya has conseguido todas las recompensas Que el juego lo entienda Y que deje de darte esto Por favor, lo agradecería bastante Me molesta Me molesta parcialmente Tampoco es algo realmente molesto Pero bueno, me molesta Y por último, último día El cofre de Hawk En el cual hoy he conseguido un colgante SSR ¿Cuántas gemas habéis conseguido Con este evento de Hawk? Gente, dejádmelo en los comentarios Yo he conseguido tres Mucha calidad, inmable Me han dado tres gemitas Bien gordas, bien gustosas Pero bueno Sin más El último día de los eventos de Stranger Things Dad de caña No os olvidéis Gente que merece la pena También, obviamente Último día del Battle Event El cual Tengo hecho Me siento muy orgulloso Cuando llega Un lunes Y tengo el Battle Event completado ¿Lo completé antes de ayer? Sí Pero lo completé Así que no os podéis quejar de mí Genial, gente Pues bueno Un Battle Event que nos ha dado dos gemitas Tampoco hay mucho más que mencionar Pero yo lo tengo acabado Y con ello soy feliz Y ahora sí que sí Nos vamos directamente A el foro oficial De Netomabro Donde vamos a ver Todas estas recompensas Y cositas nuevas Que van a entrar En la actualización de mañana Así que Sin más Colaboración con Recero De Ultimate Collaboration Que esto me parece una falta de respeto Al resto de colaboraciones La verdad Me parece bastante feo Que la llamen así Pero bueno Sin más No hay mucho más Que me comentar Donde conseguiremos a Ram De una forma totalmente gratis Completaremos las misiones Las típicas Imagino que estas de aquí Las de Completa esto Loguéate tal No sé qué Lo de siempre Conseguiremos a Ram De una forma totalmente free to play Que recordad Que es por así decir El personaje más versátil De la collab Dado que es capaz de Buffar a un arquetipo En particular Que a lo mejor Se acaba jugando De hecho Ram Se utiliza de cuarto Cuando llevas a Merlin Chiquita en tu equipo Así que sin más Contento de que regalen A ese personaje Y con ese personaje Y con la colaboración En general También aparecen Emilia Beatriz Rem Y la propia Ram Que estarán dentro del banner Banner en el cual Por tirar 600 diamantes Podríamos conseguir Uno de estos cuatro héroes A nuestra elección Obviamente pues bueno El que nos falte Yo siempre recomendaré Que sobre todo En términos de collab Si te falta algún personaje Consíguelo Y luego ya dupes O ya si quieres dupes No pero es que Emilia Es muy buena con dupes Nada Primero Asegúrate los cuatro personajes De collab Que nunca se sabe Donde va a acabar esto Pero bueno 600 diamantes No los darían 600 diamantes Los cuales supuestamente Por gastarlos También te devolverían 100 de los invertidos En ese banner Así que Punto positivo Para esta colaboración Porque a los 600 diamantes Que invertamos Nos devolverán 100 O por lo menos Eso es lo que tengo entendido No sé si habrá límite De solo una vez Pero en general Bastante bien Una rebaja Tenemos que tirar 600 Pero nos devuelven 100 Así que pues bueno Algo es algo Estos son los catoreres Tenéis dos de ellos Analizados en el canal Y seguramente a Ram También analice Hoy o mañana No sé si tendréis Un videito al respecto Seguramente sí Pero Ram es uno De los personajes Más interesantes Y obviamente Os lo quiero analizar Para que Para que bueno Para que lo tengáis en cuenta Que la tengáis en cuenta Y que sepáis como funciona Luego tendremos un login Con el cual tendremos Un multi totalmente gratis A la collab Mis respetos Bastante maravilloso Y también Unas skins Que podremos conseguir Tanto de Emilia Como de Ram En el nuevo bingo Que vamos a tener Ya sabéis El nuevo bingo Quien dice bingo Dice el eventito este De las cartas De darle vueltas Y ya está No hay nada Realmente espectacular Ni innovador Pero básicamente Vamos a poder conseguir Dos sets completos De estos personajes Y los otros dos sets No os preocupéis Que también los podremos conseguir En el nuevo demonio Nuevo demonio En el cual nos tendremos Que enfrentar a Betelchus Betelchus No sé cómo se pronuncia Básicamente el malo Entiendo De R0 Y al vencerlo Conseguiremos unas recompensas Y con esas recompensas Tendremos que ir a la exchange shop Y conseguir más cositas Como siempre Materiales de demonio Tal colgantes Medallas de superawaken Y también Obviamente Esas dos skins Que nos faltarían Tanto para ¿Cómo se llamaba? Beatriz Correcto Para Beatriz Y para Rem Beatriz que es un personaje Que apenas se juega O que apenas ha visto juego En JP Ya veremos si en algún momento Se puede llegar a jugar Y Rem Que es un personaje Que con la salida de Jim Se ha convertido En una auténtica bestia Así que da bastante miedo Tendríamos el bingo Como os había mencionado Un upgrade O una Lo de siempre De King Si es que ya os digo Estas son las típicas cosas Que no entiendo Por qué están siempre Pero bueno El eventito este de King Con el cual podemos conseguir O tradear cositas Es decir Por colgantes SR O por colgantes SR Conseguir yunques Por colgantes SR Conseguir colgantes SSR Y así sucesivamente Pues básicamente Te vuelven a meter a King Para que puedas ir canjeando cositas Y aparte también El hero en aim En ass Es decir El entrenamiento de héroes Tanto super success Como ultra success Y a la hora de romper equipamiento También más de lo mismo Tanto super success Como ultra success No garantizado Sino que mayor rate Aparte de eso La mitad de stamina Tanto en las main stage Como en las free stage Cosa que me viene de locos Porque durante esa semana Voy a farmear Como un maldito loco O sea ya por fin Voy a terminar de subir Todas las afinidades De mi box Que es lo único De las pocas cosas Que me faltan Para ya Pues bueno Prácticamente tener Todo el farmeo de Grand Cross De aquí A toda mi vida Completado Porque ahí ya Personaje que me salga Personaje que entrenaré Y personaje que bueno Que ya no tendré que hacer nada más Esto al principio de los juegos Es bastante más complejo O bastante más Molesto Porque si quieres tener Toda tu box subidita Tienes que invertir Muchos recursos En personajes Que a lo mejor No vas a utilizar Con el tiempo Pues bueno Ya me he podido subir Prácticamente todo Y ya bueno Estoy preparado Para lo que puede ir llegando Sin necesidad de tener Que estar farmeando Constantemente Que es algo que agradezco bastante Pero bueno ¿Qué más tenemos por aquí? Tendremos un nuevo título En el cual El cual lo conseguiremos Seguramente cuando Acabemos con el evento De la collab Con el world quest Que es esto de aquí Que bueno Es bastante interesante Porque hay que elegir Distintos caminos Dependiendo del camino Que elijas Hay una historia u otra Y cuando llegas al final Como que te mueres Y vuelves a un punto De control Básicamente el poder Que tiene Sugar El protagonista De R0 Que insisto No lo he visto Así que si hay algún tipo De fallo en mi lore Por favor O me lo explicáis O entendedlo Pero bueno Luego nuevo final boss Jericho y Gila Que debería haber aparecido Hace un par de semanas O tres No sé por qué Porque aún nos falta Este Jericho y Gila No sé si había otro más Creo que no Este Jericho y Gila Y nos falta también El Galáscula El Melán Meláscula Galán Un final boss Al que le tengo muchas ganas Porque la skin de Meláscula Es preciosa Y aparte También la Tabor of Trial Season 5 Ya sabéis Con las recompensas habituales Hubo quejas al respecto De que con el nuevo cambio De la torre de pruebas Los jugadores de Global No teníamos acceso A recompensas Que los de JP tuvieron Cosa que ya lleva pasando Muchísimo tiempo Básicamente porque Tenemos el mismo contenido En un montón de días menos Creo que en medio año O en ocho meses O menos Es una auténtica barbaridad Entonces Al haber quejas La gente de Neto Mapuru Dijo Oye Vale Vamos a cambiar La Tower of Trials Eso no va a cambiar Pero Si que os vamos a introducir También las Tower of Trials Que os quedaban por conseguir Esa incluye La 5 La 6 La 7 Y la 8 Muy buenas recompensas Que tendremos disponibles Por ahí Y que irán metiéndose Dentro de poco Aquí tendremos la primera La torre número 5 Y las siguientes torres La irán metiendo Pues bueno Conforme vayan decidiendo ellos Yo imagino que será Cuando acabe esta Meten la siguiente Cuando acabe la siguiente Meten la otra Y así sucesivamente Recompensas bastante jugosas Entre ellas 55 diamantes 35 medias de Super Awakened Bastante jugosas Y recompensas muy buenas Y es que la torre de desafíos Me parecía un modo de juego Que personalmente No hiciese No hacía falta Que lo cambiasen A mi me gustaba así Pero bueno Es lo que hay Ya veremos Si la nueva torre de desafíos A la larga Me acaba convenciendo más Sin embargo Pues bueno Se accederá De una forma distinta Porque como sabréis La nueva torre de desafíos Es esta A esta torre de desafíos Accederemos desde un botón Desde el menú Pues al igual que está El del Hawk Pass O el del Payback Etcétera Accederemos a un botón A un botón Perdón A la colaboración A la torre de desafíos Desde ahí Así que sin más Habrá nuevos costumes Que podremos comprar Como siempre Habrá nuevos bundles Que podremos comprar Como siempre Y aparte también está El tema de las Guild Wars Que no voy a comentar No creo que sea algo Realmente interesante Y también Buffo a las habilidades De Lifesteal Habilidades que yo creo Que merecían la pena Ser buffadas Porque no se usaba apenas Y también curioso Porque recordad Que iban a cambiar O parece ser Que iban a cambiar Ese Lifesteal O con la aparición De esa nueva estadística Que era el Vampire El vampirismo O algo del estilo Que no deja de ser Algo bastante similar A lo que es el robo de vida Pues quizá Este tipo de habilidades O este tipo de personajes Puedan llegar a ser interesantes Ya sabéis que Meláscula Es un personaje Que abusa mucho de ello Y Meláscula Es un personaje Que solemos utilizar También Engravings Para los 4 de la collab Las 4 de la collab Mejor dicho Y también Introducen a Denzel En los tickets De parte 2 De raza Y de raza normal O sea Los tickets azules Estos normalitos Así que Nada más gente Esto sería la actualización Por hoy Tendréis otro vídeo Aparte hablando Sobre algo Que me ha llamado Bastante la atención Y que me ha sido Bastante gracioso Vamos a tirar el single Y nos despedimos por aquí Pero una colaboración Que pinta bastante bien Ya sabéis que bueno No estoy a favor De esto de que Hayan dos colaboraciones seguidas Pero al mismo tiempo Pues bueno Es una colaboración A la que le tengo bastantes ganas Le tenía muchas ganas A esta A la que no le tenía ganas Era la de Stranger Things Pero mira Como os he dicho muchas veces Son personajes que no vuelven Y que mejor Tenerlos en tu cuenta Porque nunca se sabe Para qué Los vas a necesitar Así que Quitamos esto de por aquí Siempre he pensado Bueno siempre he pensado La inteligencia artificial Que te ponen para enseñarte Estos jueguitos Es literalmente subnormal Me hace mucha gracia Es como tío Estaba claro Que no ibas a ganar Si hacías eso Pues no hace ni igual Pero bueno Vamos a tirar el single A ver si tenemos suerte Va a salir un R Como mi puñetera cabeza Zapote y esta mina Bueno SR Agradecido Nada más Me despido por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Por favor dale un pedazo de like Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven Deadly Sin Grand Cross Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!